Este viernes de acción, patrón de patrones, el hombre más rico del aserradero. Tú estás comprando madera robada. Sabe que muchos lo envidian, pero lo que no sabe es que es su peor enemigo. ¿Por qué ofendiste a tu amigo? Tú cállate y no te metas en lo que no conoces. Es su propia mujer. Si tu marido estuviera muerto, tú serías la dueña de todo. Vivimos en la casa del enemigo. Pronto seré el dueño total de estos terrenos. De los aserraderos de Don Pascual Arroyo. En este momento es historia. ¡Don Pascual! Es inútil. Te digo que está muerto. Patrón de patrones. Estreno en Viernes de Acción. Viernes 10 de mayo a las 11 p.m. 8 Pacífico. Por Cine Latino.